Hola chicos, hola chicas, bueno, bienvenidos a otro, otro videito más Este video es un poquito diferente a lo que, bueno, no es tan largo, no es tan largo como los otros Hasta lo que voy, espero que aún así se logre, 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 logre Y con maquillaje, así que comencemos Quiero mirar tu carita, a ver, déjame Listo, muy bien, bueno, veo que tienes la carita un poquito seca Voy a ponerte un poquito de gel, pues para humectar tu carita Vale, te voy a poner un poquito de gel y vamos a humectarte la carita A ver, déjame un segundito Eso, a ver Acaba de pasar como una moto, pero suena muy chistoso Listo, muy bien, a ver Eso es, a ver Eso es, a ver Eso es A ver, dame un segundito Vamos a ver Tengo todavía un poquito más de gel por acá en el dedito Así que Eso y te lo pongo aquí Eso, otro poquito Eso 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 Eso, ya no tengo más gel Así que ahora sí voy a coger un poquito Ahora sí Ahora leo un poquito de mis babitas Si es que así se activa Y como no tengo ningún producto con agua Entonces toco con las babitas Bueno Eso es, muy bien Otro poquito Mentiras todavía tengo en los dedos ahora Eso es perfecto Ya que te apliqué la gel hidratante Ahora lo que voy a ponerte va a ser un poquito de hidratante para tus labios Bien Si, si está de acá Así que a ver, permíteme Es dar Si es que esto se activa con agüita Pero como no tengo agüita Toca con las babas, vale Eso es Muy bien, a ver también un segundo Cambiamos de helador Eso es Eso es Eso, perfecto Ya, ya te lo puse Ya te lo puse, vale Claro que sí A ver Déjame Reviso tu cara Eso, muy bien Ahora vamos a pasar A ver, dame un segundo A ver Eso Voy a pasar a aplastarte un poquito las cejas Para pintarte las de café, vale Eso Eso Y eso Y eso Bueno, 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 bueno Listo, muy bien Mientras se seca Mientras se seca tus higuitas Voy a ponerme unas cuantas gotitas Dame un segundito Voy a poner unas cuantas gotitas de este Primer facial Es un primer para ti Y entonces me lo voy a poner en la mano Para ponértelo en la cara Bien, para que se te seque más rápido Listo, muy bien, a ver Listo, perfecto Ahora si, mira Acá ya lo tengo Esto aquí, ahora si Eso, muy bien Ahora Eso O.M.M.L.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M Es un poquito más. soy estátipando bien eso es, por acá, a ver muy bien, a ver eso, a ver eso, ya casi si, esto se activa con agua también, tú no te preocupes eso, perfecto ya se te secó ya está mucho más sequita tus seguitas y aparte de eso tu cara quedó bastante bastante, bastante, sequita bien, lamento si logras en estos momentos escuchar un perrito al fondo son perritos de afuera, que pues una moto molesta bueno, espero que no te incomode y te relajes un rato mientras te maquillo así a base de pavitas bien, a ver cierro los oídos eso, muy bien vamos a pasar entonces a ponerte ahora las sombras para tus cejas espérame bueno, acá las tenemos mira eso es y te voy a poner estas cafecitas mira esta de acá así que eso 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 verá el otro ladito la otra sillita a ver un poquito muy bien pero a mí voy a coger en este lado eso y el otro eso y ahora te lo voy a pasar te voy a pasar a ambos para que quede para ir a espalear eso también que yo que 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 Eso es perfecto, muy bien Ahora vamos a ponerte Un poquito de rubor Antes de hacerte Pues las sombras bien Claro que sí Voy a coger aquí Rubor Eso, mira Aquí ya quedó Aquí ya quedó rosadito Ahora Espérame Que voy a ponerlo Eso, a ver Eso, muy bien Un poquito Bueno, te puse rubor en varias partes de tu carita, ¿vale? Te puse por acá los cachetitos En la nariz Y un poquitito en la frente ¿Vale? Para que te resalte mucho más Ahora voy a pasar a ponerte Aquí, espera Voy a pasar de poner las sombras bien Bien, a ver, permíteme Tengo varias Te voy a poner solamente dos Y yo las voy a escoger Bien No hay problema Perfecto, a ver Mira, tengo muchas sombras Pero para este caso Te voy a poner Esta azulita de acá Con esta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con esta amarilla de aquí Mira, aquí la amarilla Voy a poner A ver Eso muy bien Ahora el otro ojito Eso es Eso muy bien Y ahora las amarillas Te voy a poner dos deditos de estas amarillas Eso a ver Eso muy bien Y el otro Eso muy bien Perfecto Ya te quedo Ya te quedaron las sombras Uy casi se me cae Casi se me cae encima del micrófono Bueno ahora te voy a poner La pestañera bien así Esta va a ser rápida No te preocupes Eso a ver No te voy a poner la pestañera No te voy a poner la pestañera Eso muy bien Eso muy bien Claro que sí No hay problema No hay problema Muy bien Eso sería todo Por la noche de hoy Espero que te hayas Logrado relajar con este maquillaje Y que te haya gustado Y que te haya gustado Sí No te preocupes Que mis papitas están totalmente Limpiecitas Porque me lavé la boca ¿Vale? Claro que sí Espero que te hayas relajado Mucho 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 Y hasta pronto Adiós 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 Hola chicos Hola chicas Bueno Mil gracias Gracias por todo el apoyo Espero que les haya gustado Mucho mucho el video Que se hayan logrado relajar Y que les haya gustado Los sonidos De babita De babita Me encantan Y bueno Sin más que decir No olviden darle like Y suscribirse Los amo Los amo Los amo Los amo Besito 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 Para que logren 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 Hola 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 chicos Hola chicas Bueno Bienvenidos A otro 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 videíto más De ASMR En esta ocasión Quise Hacerlo Un poquito Diferente La verdad Es que me sentí Un poquito Cansada De grabar En el mismo Lugar Siempre Así que Decidí grabar Hoy Aquí En mi Habitación En mi Camita Desde la comodidad De mi De mi Y bueno Espero Espero que No les Incomode El ruido De afuera Ya que Acá no Está Sonorizado Y posiblemente Logren Escuchar Un poquito Más De ruido De fondo O Mi Creo Creo que Voy a ponerle El antipop Al micrófono Pero la verdad No sé Bueno Quizás Si siento Que Estoy haciendo Mucho ruido Lo pondré Bueno Acá me Acompañan Mis Mis catitos Y mi perrito Bueno Voy a En la noche De hoy Voy a Relajarlos Un poquito Espero que La cámara No se Desenfoque Mucho Porque La verdad No tengo Ni idea De si Está Enfocada O no Esperemos Que si Crucemos Los dedos Bueno Disculpen Mis fachas En esta Oportunidad Voy a Estar Haciéndoles Unos Mouse Sounds Junto Con Una Nueva Tendencia De ASMR Que es El Speed Painting Que es El Speed Painting Que es Y bueno También voy a Acompañarlo De Susurro Muy Muy Cerquita Cerquita Del micrófono De hecho Es la Primera Vez Que cojo El Pero bueno Voy a Estar Atendiéndolos 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 Voy a tocar Un poquito La carita Bueno Antes que nada Me dejan Tocarle La carita Me dejas Tocar Tu carita Me dejas Tocar Tu carita Tu carita Tu carita Tu carita Bueno Creo que me toca Quedarme Un momento Así quieta Para que la cámara Me enfoque Como les digo No sé Si la cámara Está enfocando Así que bueno Esperemos que sí En caso De que no sea Así Espero que De igual manera Se logren Relajar Bastante Con mis Susurros 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 Con mis Susurros Muy bien A ver Voy a Estar Eso Muy bien Les estoy Limpiando La carita En estos Momentos Les estoy Limpiando 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 La carita A ver Eso es Espero que No les moleste La luz Azulita La verdad Por lo general Esta luz Me relaja Muchisimo 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 A mi me relaja Mucho Esta luz Azulita Así que bueno Espero que A ustedes También A ti También A ti También A ti También A ver Déjame Tocarte Un momento La cara Puedo Tocarte La cara Por favor A ver La cara Ta Toc E Toc Toc te tocó la carita te tocó la carita te tocó la carita te tocó te tocó eso es, a ver a ver, voy a limpiarte un poquito por acá te voy a limpiar por esta parte, vale a ver a ver mi gatito está llorando porque no puede subirse a la camita y él es un poquito intenso, para qué les voy a meter bueno, a ver pueden ir cerrando los ojitos espero no desencuadrarme porque no me estoy diciendo eso, muy bien bueno voy a hacerte aquí en la nariz eso es, a ver eso la te paso las papitas aquí por la frente por la frente por la frente por la frente de tu cara de tu cara de tu cara de tu cara y voy a cerrar y voy a cerrarte de a poquitos los ojitos a ver te cierro este ojito te lo cierro te lo cierro Bueno, espero que te estés logrando relajar bastante, bastante Y puedas dormir Eso, 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 relate, relate, relate un poquito Disfruta de este ASMR visual Muy cerquita, cerquita, cerquita del micrófono La verdad, demasiado cerquita del micrófono Porque hay bastante ruido afuera Bueno, a ver, espérame, espérame, me como un poquito Para, 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 para Eso es, déjame, te reviso Bueno, me digas que te toque más la carita, por favor Por favor, por favor, por favor Sí, puedo tocarte la cara Muy bien, a ver, te voy a tocar por este lado Te toco la cara por aquí 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 Te toco la carita por acá Te toco la carita por acá Te toco la carita por acá A ver, ahora puedo tocarte al otro lado, por favor Me dejas tocar la cara Ahora, este ladito Sí, tu carita, tu carita Muy bien, a ver Eso, a ver, voy a ponerte un poquito de babitas Para limpiártela Te toco la carita por acá Eso es Ahora voy a pasar mi dedito por tus ojitos Vale, voy a pasar este dedito Este dedito, este dedito Míralo, míralo, míralo Sigue el dedito, síguelo Síguelo, 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 síguelo Sigue el dedito, síguelo, síguelo Bueno, voy a pasar este dedito por tus ojitos Ojitos, ojitos, ojitos bonitos Ojitos bonitos Por tus ojitos bien bonitos A ver Eso es, mantén el ojito Así cerradito, cerradito Para limpiarte el párpado Vale, a ver Eso es, a ver Eso, voy a limpiar del párpado Eso es, muy bien Ahora es tu nariz Eso, muy bien Muy bien, ahora mírame, mírame, mírame Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Mírame aquí, mírame, aquí Mírame aquí, 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 aquí Eso, perfecto Ahora voy cerrando de a poquitos De a poquitos, de a poquitos Eso, también un segundo Yo quiero mirar una cosita Y es que me toca estar pendiente acá del tiempo Porque pues, como te digo, no me puedo ver en la cámara Así que no sé cuánto tiempo voy grabando Y cuánto tiempo le queda a la batería Y pues al video Ay, perdón, perdón, perdón Bueno, a ver Voy a hacerte otro poquito de Speed Pay En la carita, en esta parte de acá, vale En esta parte de tu cara Pero antes que, pues para continuar ¿Me permites tocarte la cara? ¿No? ¿Por qué no? Sí, porque o sea, ya te he tocado bastante la cara Pero no pasa nada, es para relajarte un poquito Bueno, a ver No pasa nada, es para relajarte un poquito Eso es muy bien A ver, a ver, a ver Enfócate en mí Enfócate, enfócate, enfócate Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame También me estoy quedando dormida junto a ti Y espero que de verdad te esté ayudando a relajarte Bastante, bastante, bastante Esta es como la primera vez que hago un video y todo Así, tipo casero diría yo O bueno, pues desde esta comodidad Hasta tengo mis pelitas preciosas, divinas, que las amo Y me acompañan cada noche a dormir Por allá está ladrando un perro Bueno, vamos a continuar A ver Voy a hacerte un poquito de mouse sounds ya para finalizar Finalizar, finalizar, finalizar Y voy a hacerte dormir, dormir, dormir Así que vamos a ello Comenzamos a meter Bueno, en esta parte voy a hacerte Voy a hacerles un poquito de mouse sounds Voy a ver, voy a ver Me acerco un poquito Eso es Ahora mírame, 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 mírame Eso, muy bien A ver, a ver, a ver Déjame, te reviso un poquito la cara Y te atiendo un poquito por este lado Muy bien, eso, muy bien Mantén en los ojitos Eso, ahora mírame otra vez Mírame, mírame aquí en la nariz En la nariz Está sonando algo Uno con este micrófono logra escuchar Cosas de oídas de más allá Yo creo que Si le subiera toda la ganancia al micrófono Y todo el volumen Podría escuchar hasta lo que hablan los vecinos La verdad es esa Y bueno A ver, vamos a continuar con el speed painting Pero la verdad Es que me siento un poco como sediento Permítanme, permítanme, permítanme Bueno, acá tengo como una Una bretaña Que últimamente me ha gustado bastante Miren Bueno, a ver, esperen La destapo y me la tomo Porque en verdad estoy un poquito sedienta Así que demen un segundito Por favor Yo destapo esto Ya Hay que admitir que todos hemos destapado una botella De esa manera Admítanlo por favor Esa A ver Suena super 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 genial El gas Haciendo de las uñas A ver Casi lo riego Me encanta ese sonido Pero bueno Ay, la reí De hecho, la reí Aquí en la coiga Bueno, continuemos Lamento si tengo que estar Coyendo esta parte del micrófono Pero es porque Está como safado En esta parte Ay, por acá ya llegó El gatito El gatito El gatito El gatito A ver A ver El gatito 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 Mi gatita está impactada Está impactada mirando la cámara así como Él está haciendo la cámara, maldita sea loca Pero no, 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 no Lo siento, problemas técnicos Voy a pasar el micrófono a este lado porque Porque, 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 porque sí A ver, córrese de ahí, córrese de ahí, señorita Ya, ahora sí, ya se quitó porque ya se iba a poner Ahí en el computador y es ahí donde estoy grabando A ver, con esta mano para descansar Ahí está Eso, a ver Comerá 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 A ver, otro poquito Amo a mis gatos porque están impactados O sea, los gatitos con el ASMR se quedan así Que estás haciendo Y subió, y subió Me miró y eso como Está loca y se va A ver Bueno, voy a, voy a Voy a tocarte más la carita por estas zonas bien Me parece Sí, para ayudarte A relajarte Y que puedas dormir Dormir, dormir, dormir Muy, muy, pero muy, muy, muy bien Apenas yo te toque la carita esa parte Yo siento que me voy a Ya me estoy quedando dormida Así que apenas termine con esa parte de tu carita Voy a descansar Yo también Voy a A cerrar mis ojitos Porque también estoy cansada Amo a mis gatitos De verdad Los amo Son muy chistosos Me toca mostrarles esto para que no se hagan ahí En el computador A ver A ver Voy a hacerte con esta otra manito Para ya Mis gatitos Como raro Mentira Ella, ella, ella Ay, que no, que no, que no Ya Bueno, a ver Que la cámara, que la cámara me enfoque Te toco por este lado 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 Ahora déjame tocarte la cara Déjame tocarte la cara Déjame tocarte la cara Déjame tocarte la cara Te toco la cara un poco Déjame Te toco la cara un poco Déjame Te toco la cara Déjame Te toco la cara Déjame Te toco la cara 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 gel 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 Esa es que te toco la cara un poquito más Te toco la cara un poquito más Eso es muy bien Ahora por favor Mírame 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 Ahora por favor Manten los ojitos Muy bien Y bueno chicos y chicas Eso sería todo Por la noche de hoy La verdad si estoy muriendo de cansancio Pero quería sacar este video Porque me pareció lindo Lo tenía o sea Literal lo tenía ahí como Pues aquí para hacerlo Y me pasa eso que a veces Como que estoy muy cansada y no hago algo No puedo dormir O sea de verdad no puedo dormir Me queda ahí como el pensamiento de ¿Por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no hice tal cosa? Y no sé si a la mayoría de gente le pasa Espero que no Porque es una sensación súper fea Como que te queda pendiente de algo Y eso no te deja dormir Hasta que lo hagas Así que pues aprendí a escuchar mi ser Aventra Pero sí Técnicamente esa es la razón detrás de este video Espero que les haya gustado bastante Que se hayan logrado relajar mucho Que se hayan logrado relajar bastante Que enfoque Que la cámara haya enfocado el video Porque no sé qué va a pasar Y bueno Y bueno Mil gracias a todos Por tanto apoyo Yo los amo con todo mi corazón Si les gustó este video Denle like Déjenme saber en los comentarios Qué pena de este video Y de aquí de la ambientación A mi ambientación Dos velas La amo Perdonen mis fachas Nuevamente No estoy presentable Pero es que Pues ya me quiero acostar A dormir Y ya Bueno Mil gracias a todos Gracias Mil gracias Y bueno No olviden suscribirse Ayúdenme a llegar Muy 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 pronto A los 500 mil Ese es mi sueño Ojalá Ojalá Terminemos este año Con 700 mil Sería una gran oportunidad Y sería tan lindo Pero bueno Sin más que decirles Los amo con todo mi corazón Adiós 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 Hola chicos Hola chicas Bueno Bienvenidos A otro video más De ASMR Como pudieron ver En el título En la noche de hoy Voy a estar Haciéndoles Mouse Sounds Con Speed Painting Porque En verdad Me gustan mucho Mucho Estos videos Espero que ustedes Están bien Y sin más que decir Comencemos Comencemos Antes de comenzar Me gustaría saber Bueno Sabernos Estar haciéndoles Como una pequeña Atención personal Atendiéndolos Guiándolos Y quiero que para este momento En el que me estés viendo Quiero que cierres 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 Un momentito Un momentito Tus ojitos Eso es Relájate un momento Concéntrate En mi voz En mi voz Este video Será muy Muy cerquita Del micrófono Muy cerquita Del micrófono Del micrófono Del micrófono Y espero que Les guste Mucho 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 Quiero que vean Mi velita La tengo aquí Muy muy bonita Siempre me han gustado Las velitas Y bueno Voy a empezar A hacerles Los sonidos De boca Los mouse sounds Con un poquito De ASMR visual Así que Voy a consentirles La carita 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 Eso es Permítanme Me recojo aquí Miren mi Mi saquito Que parece Como una Caperucita De caperucita roja Se ve muy bonito Me lo voy a dejar así A ver que tal Listo Ahora Bueno Voy a poner Voy a ponerle Este antipop Al micrófono Para que no Golpee tanto Tome aire Porque Porque así es Necesito respirar Así que bueno Eso es A ver Hagan de cuenta Que aquí tengo La cremita Aquí tengo Mi mano Es una cremita Así que bueno A ver Eso es Eso es Eso, a esto tienen pelitos Y me da alergia Bueno, a ver, esperen que es que mi cabello Me sofoca, así que me lo voy a pasar Para un solo lado Se me olvidó recogérmelo, perdón Listo, a ver Ya, ahora sí Perfecto, ya A ver A ver A ver Casi se me quema el cabello Bueno La verdad es que yo amo las velitas Así que por eso tengo esta velita preciosa Aquí me fascinan las velas Que son mis mejores compañeras Espero que te logres Cierra los oídos Mientras yo te limpio por acá Algunas manchitas que tienes Eso, porque tienes algunas manchitas A ver Eso Eso Voy a poner un poquito de este De esta paletita De esta paletita 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 Que es un brillo Mira Voy a ponerme un poquito de los labios ¿Quieres que te ponga a ti también? A ver Eso es perfecto Muy bien Es una paletita Muy bonita Listo Voy a quitar esto Para que Ay se cayó A ver Sí Te estoy limpiando Rastros Como de Del brillo Que te acabé de aplicar A ver Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es eso, muy bien, a ver eso, eso eso, pero el otro lado, a ver muy bien muy bien, perfecto, perfecto a ver, que tal, como te estás sintiendo espero, espero, espero que te estés logrando logrando, logrando, logrando mucho, mucho, mucho mientras yo te hago estos mouth sounds estos mouth sounds muy, 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 muy muy cerquita del micrófono bien a ver, ahora en estos momentos te voy a mostrar este objeto de gatito, de gatito, de gatito de gatito, de gatito, de gatito que puede ser dos cosas puede ser un espejo o un rubor y en este caso nos va a servir de rubor así que eso, muy bien, ahora al otro lado a ver a ver a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso, muy bien Ahora lo voy a hacer con el mismo Borcito, bien Lo voy a mojar un poquito Para que te lo pueda pasar por la carita A ver Eso es Eso Muy bien Y ahora voy a pasarte esta paletita Eso, a ver A ver, abre la boquita Eso Muy bien, otro poquito Eso, muy bien Ya quedo, a ver, para Eso, a ver, otro poquito Eso, a ver A ver Eso, muy bien Perfecto, a ver Voy a revisarte Un momentito Déjame, te toco la carita Te toco la carita Te toco la cara Te toco la cara Te toco la cara Te la toco, te la toco, te la toco Muy bien, pues bueno Veo que tienes La carita mucho más limpia Y muy bonita Porque mis babas son mágicas Para que lo sepas Sí, o sea Yo te ayudo a dormir Y aparte de eso Mis babitas Te ayudan a Rejuvenizar la piel Voy a comer Voy a comer esta Es una pastilla Es una pastilla Big Para el dolor De garganta Pero en este caso Únicamente me la como Porque me gusta mucho El sabor Y también me gusta mucho El sonido De la pastilla Mira, escucha, escucha Relámate Cierra los ojitos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, espero, espero que te estén relajando bastante Que lo crezó, dormido, 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 dormido Con algunos mouse sounds Y estos visuales que también te hice Y sobre todo con el speedpainting Que es uno de mis favoritos Realmente siento muchas cosquillas Con algunas personas, claro No me gusta verlo, la verdad Casi no soy fan de ver como lo hace en el speedpainter Así como, no Pero sí me gusta ver cuando lo mezclan con visuales Como así Que se ve la manito Y hacen el sonidito como de Me relaja bastante No me gusta a veces Pero como Se mete en toda la mano Y se la lampe No, no me gusta Pero Por lo general Sí me relaja bastante Hay cosas que a uno no le gusta ver Pero Auditivamente le relaja un montón Así que bueno Espero que En el caso de ustedes Sea que les guste a ambos Bien, gracias a todos por el apoyo Espero que se hayan relajado bastante Bastante Fue un video cortito Pero Realmente fue por Porque lo sentí Dije Uy ya será No hago un video de speedpainting Y esos son mis favoritos Así que bueno Quería hacerlo Para dormirme hoy Con ese video Y espero que ustedes También lo puedan hacer Que se relajen mucho Quiero contarles Que se vienen videos E ideas Súper Súper Magníficas Y sé que les va a encantar Las ideas que se vienen En camino Así que bueno No olviden suscribirse Activar la campanita Seguirme En Instagram Facebook Spotify Tik Tok Y no sé Donde más estoy Bueno También Me gustaría Que le dieran Like al video Y que por favor Repitieran el video Antes Digo Después de que se acabe El estreno Eso me ayudaría mucho Y eso sería todo Mil gracias Mil gracias Mil gracias Mil gracias Mil gracias Y adiós Eso tiene que quedar bien Es por cierto Hola 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 chicos Hola chicas Bueno Como se habrán dado cuenta En el video de hoy Voy a estar haciendo Un speed painting Y mouse sounds Es posible que Con un poco de Capas visuales Y eco 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 Así que bueno Espero les guste Y lo disfruten Lo disfruten Lo disfruten Mucho 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 Bien Sin más que decir Comencemos Bueno A ver Déjame Yo reviso Tu cara Bueno Voy a pintarte Tu carita Vale Mira Acá tengo Mi paleta De colores Así que Voy a buscar El pincel Déjame un momento A ver Ay No No tengo pincel No tengo pincel Pero Tengo mi dedito Así que bueno Voy a A coger esto Primero No 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 pinta No pinta Bueno Voy a Hacerlo A ver Otro poquito Bueno Te voy a poner Un poquito De azul A ver Espérame Que la paleta Casi se me cae Eso ya A ver A ver Dame un segundo Mira A ver Que tal Vaqueando ¿Qué tal Va quedando Tu pinturita En la cara A ver Vale Está quedando Muy pero muy linda ¿Quieres que sea Un poquito más rápido? Tú me dirás Sí Vale No hay problema A ver Con la rosadita Bueno A ver A ver Muy bien A ver Eso Eso A ver Otro poquito Voy a Darte El verde ¿Vale? Te parece Te voy a Un poquito Un poquito Un poquito Más Del verde Un poquito 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 A ver Muy bien, perfecto A ver Muy bien Ahora te voy a poner un poquito de amarillo Así como en mi camisa, vale Pero déjame, yo miro muy bien tu cara Y dejo que ya esté seca, a ver Muy bien, vale Y ahora sí, ahora sí quedaste Muy bien, ahora voy a coger el amarillo A ver A ver Por favor, mantén los ojitos así como cerrados Para aplicarte en esa zona, a ver Ahora al otro lado Eso a ver, otro poquito Otro poquito Eso Vale, ya verá contigo Está sonando como una alarma de un carro Pero es porque está a lo lejos, a lo lejos Así que espero que no te incomode Mientras tanto voy a cambiar de manita Para Esparcirte mucho mejor Toda la pinturita De babita, vale Muy bien, te voy a poner otro poquito de amarillo Y ahora Te voy a poner como puntitos Vale Te voy a poner otro poquito Le voy a comer y todo el otro poquito voy a poner varios puntitos, a ver voy a cambiar de mano para ponerte más puntitos voy a poner varios 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 puntitos ya tengo un poco a ver vamos a echar otro poquito A ver, qué bonillo A ver, déjame me limpio la mano Eso tiene que quedar bien Es parecido tu maquillaje Te voy a poner un poquito más de verde Vale, que ese no te lo he puesto Pero un poquito más de verde ¡Sususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususus ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora voy a rellenar Bueno, voy a hacerle el contorno de los puntitos Que te hice amarillos Vale, a ver, dame un segundo Vamos a aditar un poquito El marcador Eso ya, listo Eso Muy bien, el otro Lleva otro poquito Eso, y ahora otro poquito Por acá Otro poquito Lleva, listo Lleva, listo Lleva, listo Lleva, listo Y ahora te voy a hacer unas pequeñas rayitas Por algunas partes de tu carita Vale, de tu carita De tu carita Que pena contigo Ese ruido de los vecinos Espero no te incomode, vale Ahora Ahora Sssssss ... 17. Tico, tico, tico... 13. Tico, 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 tico. Vale, listo, 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 ya te quedo. Ahora déjame, yo te reviso a ver qué tal. Bueno, por aquí voy a limpiarte en algunos lados que te quedo por esta parte, ¿vale? Préstalo Listo, perfecto, ahora déjame tu carita que no esté manchada, manchadita Listo, perfecto, ahora sí ya te quedó súper súper bien la... espérame Eso te estaba como arreglando el pelito, pero ahora sí ya quedaste súper bien con tu pinturita en las caritas Pero no, pues si no te haya molestado y te hayas relajado bastante, ¿vale? Que estés bien, adiós Hola chicos, hola chicas, nuevamente Bueno, espero que les haya gustado mucho este lindo video de Speed Painting Que por esa razón hice este cosito como para pintar Y fue muy lindo, fue muy lindo, a ver, mírenlo Para pintarles la carita Con pavitas, con pavitas, con pavitas Ha sido una de mis temáticas favoritas Realmente es muy, muy, muy relevante Espero que también les haya gustado mucho Hubieron varios momentos en los que me tocaba quedarme re Porque mis vecinos de arriba, o sea Es la una de la tarde y les digo por Dios mío, ábrele un hueco a esa pared Pero bueno, miren mi blusa, está linda Miren, se me ven mis gorditos Bueno, eso sería todo por la noche de hoy O el video de hoy Espero que se hayan logrado relajar mucho, 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 mucho Y que les haya gustado este videíto Si les gustaría más videos de Speed Painting No olviden dejármelo en los comentarios Bueno, ya están, ya van a empezar a taladrar Así que, bueno, me despido No olviden darle like al video Suscribirse al canal Y gracias, gracias, gracias a todos por el apoyo Los amo, los amo, los amo Listo, muy bien Hola, 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 hola Hola chicos, hola chicas Bueno, bienvenidos a este videíto de maquillaje Con voz suave, 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 suave O voz sofisboken Espero que les guste, les guste mucho Y se logren relajar bastante Bueno, sin más que decir Empecemos Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Vienes para la sesión de maquillaje? Claro que sí Sí, bienvenido Aquí está todo preparado Déjame entonces Voy a listar las cositas ¿Tienes la carita limpia? Sí Vale, igual te la voy a limpiar No hay problema A ver, permíteme Bueno, mira Para eso voy a usar esta velaquita Te la voy a poner para que no se te ensucie el mechón Los pelitos de aquí, ¿vale? Eso no te muevas, por favor Quédate quietecita Listo, muy bien Bueno Ahora voy a lavar bien mis manitos Y te voy a aplicar un poquito a ti también También para limpiarte un poco la cara Bien Eso es Listo, muy bien Bueno, ahora por favor Cierra los ojitos Eso Perfecto Muy, pero muy bien Listo, a ver Déjame, yo te limpio por este lado Sí, va a ser súper rápido No te preocupes Eso es Perfecto Vale Vale, ya que tienes la carita limpia Lo que voy a hacerte ahora Vas a ir ponerte el lapa así ¿Vale? Bueno Déjame revisar si este color Te va bien O no te va bien Sí Perfecto Voy a tener que usar estos pomitos Que son como esponjitas De maquillaje Bien Voy a sacar Dos Eso es Listo Mira Aquí están las esponjitas Listo Y te voy a poner un poquito Listo Otro poquito Perfecto Ahora sí Listo Ya las tengo aquí Espérame En estas dos esponjitas Te las voy a pasar Ahora la frente Si está pasando una moto Qué pena contigo Eso es Eso es Muy bien, por aquí, por aquí, por acá Sí, vas de afán, ¿verdad? Sí, yo sé que vas de afán, así que bueno Pon la nariz, la nariz Aquí hay las cachetitas Eso, por favor, haz así Eso Perfecto Bueno, a ver, déjame te reviso Te voy a revisar por acá Eso, bueno, muy bien Bueno, permíteme yo Cierro esto Listo, muy bien Perfecto, perfecto, perfecto Dejemos que se seque un poquito la base Eso Y para continuar Voy a hacerte Primero las sombras, ¿bien? Claro que sí A ver Permíteme Bueno Acá tengo esta brochita Que es súper chiquitita, mira Perfecta para tu ojito Bien Tengo varias sombras Como pasa el evento especial Te voy a poner sombritas con brillitos ¿Te parece? Sí, esta Es una sombra con glamour Míralas Míralas, míralas, míralas Míralas, míralas 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 Este de acá El fucsia O el rosa de acá Rosa de abajo Perfecto A ver No, no me gustó como esta sombra Te hace Pues sí El contorno ¿Sabes qué? Más bien voy a usar mi dedito Con un poquito de papitas Súperi ¿Bueno? M ellas Más bien Más bien Más bien Más bien Más mal Jame eso es, cierra el ojo, mantén el ojo cerrado muy bien, bueno, vamos para este lado eso es, el ojito cerrado por favor, eso, cierra tu ojito, ciérralo, ciérralo perfecto, bueno, voy a hacerte, juntándome estos dos deditos bien permíteme perfecto, muy bien bueno, quieres que te ponga otro color que otro color te gustaría mira, hay este azulito que te combina muy lindo con el vestido que llevas si, te pongo ese, perfecto, pero te lo voy a poner con la parte de este dedito, vale espérame eso es, mira bueno, el otro le dejo, vale eso es a este lado muy bien, perfecto, perfecto ya habríamos entonces terminado con las sombras, bien ahora voy a pasar a hacerte el delineado ya casi terminamos si, ya sé, más de afán, pero todo tranqui voy a pasarte entonces a hacerte el delineado ¿qué delineado te gustaría? puede ser a ver, a ver bueno, te voy a mostrar los tipos de delineado que yo me sé vale a ver a ver tengo este de aquí que es como de gatito espera espera, espera, espera este que es más recto este que es más fino y este que casi no se nota pero, bueno, espero que lo veas ahí mira ¿cuál de estos te gustaría? este 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 o este ¿cuál es este? ¿cuál es este? este perfecto vamos a hacértelo eso eso a ver eso mantén el ojito abierto muy bien el del otro lado y ahorita te corrijo este no te preocupes eso a ver perfecto ah, ya te corrijo este ¿verdad? pero me voy a acercar un poquito listo listo ¿qué tal? a ver eso sí parpadea perfecto se quedaba muy lindo listo claro que sí bueno y ya que vas para un una fiesta de perfecto te voy a hacer algunos puntitos por acá con otro delineador ¿vale? es con este de acá este que es como de unicornio sí no te preocupes que ya casi terminamos solamente falta las pestañas las cejas y los labios sí esto es rápido es que quiero detallar bien si te quedó todo 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 intacto las sombras se quedaron muy bonitas sí no te llevasco con mis babas vale no descuida no no yo obviamente me cepillé sí es que es para que quede mejor la sombrita y quede intacta ¿vale? bueno a ver listo a ver eso es por este otro lado perfecto pero muy bien sí sí ya te quedó bien ahorita vas a ver cómo te quedó bueno antes de seguir voy a hacerte un contorno rápido en tu carita ¿bien? a ver por favor no te muevas no te preocupes mira aquí ya aquí ya tenemos un poquito de polvitos así que no necesitas mucho eso es del otro lado la nariz perfecto a ver déjame verte te voy a hacer otro poquito aquí pero es así esto sí a ver eso ya ya te quedó el contorno súper bien marcado ¿vale? listo déjame ver ya se te secó la base y se te secó las sombras y el delineador para bueno antes de seguir te voy a poner un poquito de te voy a poner un poquito de fijador de maquillaje ¿bien? claro que sí si esto va a ayudar a que no se te ocurra el maquillaje y te perdure por más tiempo si lo hace también resistente al agua de pronto por si llueve o te mojas en una piscina yo que sé vale a ver eso es mantén los ojitos cerrados eso eso perfecto vale te he hecho otro poquito te voy a tapar los ojos eso a ver otro poquito eso es muy bien sí huele bastante la verdad sí huele rico sí bueno igual ahorita te vuelvo a poner otro poquito bueno bueno ahora voy a rizarte las pestañas sí esto es rápido rápido a ver parpadea eso otra vez a ver qué tal parpadea varias veces parpadea 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 eso bien perfecto y ahora vamos a ir con la pestañina bien esta es una pestañina a prueba de agua entonces no te preocupes porque se te corra por si lloras o lo haces o si sudas no se te va a quitar vale esta es una pestañina de aceite de almendras y es y es voluminizadora vale bueno parpadea 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 no no parpades mejor no que si te mancha mejor mantén el ojo abierto eso no parpades no parpades no parpades no parpades eso abre el ojo abre el ojo por este lado a ver eso voy a acercar un poquito para ver si está bien eso eso a ver mírame 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 parpadea eso este ojo te quedó perfecto vamos con el otro eso no parpades no parpades Parpadean, parpadean, por favor Parpadean, parpadean, parpadean Mírame, mírame Eso es perfecto Ya te quedaron bien los ojitos Bueno Te los voy a volver a revisar Para que se te vean las pestañas más largas Bien, a ver Abre el ojo Eso, abre el otro ojo Y ahora te voy a hacer varias veces Perfecto, perfecto Sí, muy bien Ya te quedó Y pues las pestañas, ¿vale? Ahora te voy a hacer las cejas Bueno, para eso voy a usar este ¿Cómo se llama? Pero es como un fijador para las cejas Bien para... Ah, una tinta Mira, es esta tinta Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Es así, negrita, negrita, negrita Mira, te la acerco para que la mires Es negrita la tinta Vale Listo Bueno, entonces Te voy a hacer las cejitas Pero antes de eso Voy a tener que Aplastártelas un poquito Perfecto Bueno, ahora el otro lado Eso es Ahora sí Bueno Ahora sí voy a usar la brochita para dos Eso A ver Tus cejas Bueno, tus cejas se van a ver muy, muy bien ¿Vale? Así que las voy a pintar un poquito gruesitas Para que Pues te haga resaltar el rostro Vale, vamos con la otra Eso no te muevas Eso es Perfecto Ya te quedaron las cejas Vale Sí, muy bien Bueno Ahora para Ya para terminar Te voy a hacer ¿Sabes qué? Los labios Ah no Me falta una cosa importante Te voy a poner un poquito De este rubor rosadito Que como puedes ver Que como puedes ver Ya tiene el rubor aquí Ya Vale, entonces te lo voy a poner Por ahí es un lecito Que es como que sonrías Así como Eso Eso A ver, déjame Te miro Te reviso Te falta un poquito ¿Vale? Te voy a hacer así Así fuera A ver Que tal Sí Sí Y ahora sí Te quedó Súper 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 Bien ¿Vale? Claro que sí Sí Listo Ahora sí Vamos con tus Labios Para eso Mira Tengo esta cartuchera De Forma de labios Así que voy a escoger El labio Que mejor te queda ¿Vale? A ver Este rosado No, no me gusta No se te ve Este Este ¿Qué color es? No, no me gusta No, ya se acabó Ya sé ¿Qué color ponerte? Como queremos que Resaltes en la fiesta Te voy a poner Este color negro Mira Mira Es un color negro Súper Súper lindo Que te va a favorecer Mucho ¿Vale? Te va a hacer Un contraste Súper chévere A ver Yo Mis 20 23 23 19 22 perfecto y ahora si te quedo y listo ya casi terminamos esperando que falta ponerte el fijador para todo el maquillaje vale, así que necesito que hagas como eso muy bien perfecto a ver, cierran los ojitos por favor mantén los ojitos cerraditos vale, a ver y ahora lo voy a poner aquí en los ojitos te voy a tapar los ojitos otro poquito listo, muy bien perfecto tenemos que se desceque bueno te tenía que limpiar un poquito eso es permíteme te quito la bola eso perfecto si, ya quedaste muy bien me gusta atenderte espero que te hayas relajado y te haya gustado tu maquillaje bien disfrútalo adiós hola chicos hola chicas bueno espero que les haya gustado el soft spoken traté de hacerlo lo más natural posible y hablar muy muy vaguito así que bueno espero que se hayan logrado relajar bastante les haya gustado mucho la parte del speed painting que en lo personal me he relajado bastante y bueno nada espero que se hayan relajado con los mouse sounds y el maquillaje y también espero que les guste la nueva ambientación a ver mira te lejos se me leí barriga bueno espero que les haya gustado la nueva ambientación que les haya gustado la ambientación del armario todo de hecho miren que les voy a mostrar aquí están todas las cosas que uso para los videos pero eso será en otro video eso se los mostraré en otro próximo video así que bueno no olviden darle like al canal darle like al video suscribirse al canal seguirme en instagram que parezco como pipalena smr se me está yendo el aire y bueno gracias por todo el apoyo no olviden dejarme su comentario lindo precioso divino que siempre leo y ya eso sería todo por hoy los amo los amo no olvides no olvides no olvides lo sobre Gracias.